Bueno, Kake, cuéntanos, ¿qué tal ha ido? ¿Qué ha sido a Barcelona, a las tierras catalanas? Cuéntame. Pues fuimos porque, bueno, era el Día de la Constitución y habíamos leído que amenazaban con liarse la parda por aquello de hacerle el guiño a la compañera de la Sexta, porque como en la Sexta no nos van a hacer el guiño a nosotros, nosotros sí, ánimo. No, que les iban a hacer un escrache, ¿no? El Día de la Constitución en Gerona a Vox a Javier Ortega Smith y, bueno, pues fuimos ahí a ver si eso era verdad y un poco a grabar, a ser testigos de lo que sucede y, bueno, llega un punto en el que ya es difícil ser testigo de lo que ocurre porque ya nos tienen señalados, duramos 30 segundos y nada más llegamos, bueno, pues nos quieren pegar, nos quieren agredir. En la mañana nos encontramos que el que habían pegado era el despistado Marichalar, que se coló por donde no le tocaba y le hicieron una herida y demás. Bueno, la gente que se manifestaba ahí el Día de la Constitución, auténticos héroes que estaban protegidos por los Mossos y por la tarde fuimos a Terrassa. Un momento, vamos, ¿vemos lo de Gerona? Lo digo para situar bien y no... Por la mañana fuimos a Gerona, sí. Y en Gerona es donde, por cierto, se produjeron las cargas de los Mossos, es donde los Mossos respondieron ante los disturbios, los actos violentos de los CDR y es lo que luego verán las infames declaraciones del consejero del Interior diciendo que las cargas de los Mossos eran antidemocráticas. Es decir, los Mossos cumplen con su deber, iba a decir rara vez, pero bueno, en esta ocasión sí que lo hicieron, a diferencia de octubre del año pasado, y el tirón de oreja del consejero. Bueno, sabéis que al que capitaneaba esas cargas se lo iban a cargar, valga la redundancia. Os puedo decir por qué no se lo han cargado. ¿Por qué? Porque el día que salimos con el huevo, el botellazo, el día que salimos de ahí nos sacó un jefe, que era el mismo, y en la furgona no paraba de dar golpes. Dios mío, esto es una mierda, porque esto no es la independencia que queremos y tal y cual. Y entonces me la encuentro y dice, oye, que sacaste mi grabación, y digo, tranquilo, agente, si yo sé quiénes son los buenos y los malos. Quiero decirte que a ese no le han destituido porque es de los suyos. Lo que pasa es que le ordenaron que cargara y él cargó, pero no le han destituido. Vamos a ver, venga, Gerona, el día de la Constitución por la mañana. Hoy, día de la Constitución, manifestarse aquí en Gerona con la bandera de España significa que tengamos que ser protegidos. ¡Viva, viva, viva la lucha antifascista! Los llamados antifascistas, ahí los tienes con banderas independentistas y teniendo que ser custodiados por los mosos de escuadra para que hoy aquí en Gerona la gente se manifieste a favor de la Constitución. Triste, pero es así. Son los políticos como Pablo Iglesias o como Torra los que han activado a los CDRs, a los Comités de Defensa de la República, a los violentos. ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, me acaba de empujar porque un amigo mío me ha metido en la plaza por la zona equivocada y entonces me han reconocido estos bandidos, esta gente absolutamente abducida por el odio y por la comedura de coco. 30 años de escuelas manipuladas por esta banda mafiosa de delincuentes que gobierna la administración pública en Cataluña, por esa televisión absolutamente servil a esa mafia, repito el concepto mafia, que es lo que es una mafia absoluta. ¿Van empujados? Mira, vemos que tiene el pantalón roto. Es gente muy cobarde aún así, hay que perdonarles, son nuestros compatriotas. Hay que perdonarles a nuestros compatriotas. Yo les perdono, les perdono, les perdono. ¿Hasta que maten a alguien? Les perdono, pero quieren matar. Gracias.